¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos, estamos aquí en Yandere Simulator Y chicos, hoy vamos a hacer algo súper interesante Que es matar a Osana Y bueno, ahora sé cómo matar a Osana Pero bueno Alguien en los comentarios del anterior video Que creo que lo puedo dejar aquí en pantalla Me había dicho que no se dice Osana, se dice Osana Y yo siempre le estaba diciendo Osana Pero hoy la vamos a poder matar Porque como ya saben, en Yandere Simulator Uno de los objetivos del juego Es de el lunes Que es de matar a Osana Que lo podemos realmente hacer entre el transcurso de Lunes a jueves, si no me equivoco Y aquel jueves, cuando se acaba el día Aparece una cinemática de la Osana Declarándose el senpai y rompió el corazón de la Yandere Pero bueno Ahora tenemos que matarla Y les vengo a enseñar cómo Que ya encontré el método Encontré efectivamente Y la cagué un poquito porque no tenía Que ir al colegio Y la acabo de ir al colegio Así que si van al colegio Sálganse del colegio y vuelvan a la casa Bueno, como ya les dije Teníamos que estar en la casa Tuve que hacer un pequeño corte Porque como me fui al colegio Tenía que estar en la casa Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es salir de la casa E irnos a la ciudad Creo que sería ciudad o pueblo No me acuerdo que significaba bien exactamente town Pero tendremos que comprar un objeto Vamos a venir acá a la tiendita esta No sé por qué Yandere tiene esta ropa Como de... No sé de qué tipo de ropa es Pero bueno Aquí vamos a comprar Y vamos a comprar el que dice Speedy Sporty Spats No sé qué también sea Pero al menos sé que son como un tipo de shorts Medio raros que En sí influyen un poco Y ya verán por qué Vamos a volver a la casa Vamos a venir acá No en la viterina Sino a lo de los panties Y nos vamos a poner los shorts, ¿no? Los ponemos Y ahora sí Nos vamos al colegio Para hacer lo siguiente que tenemos que hacer Y bueno chicos Ya aquí en el colegio Antes que nada Perdonen por el pelo un poco alborotado Ya saben cómo es mi pelo Es un poco rarito Ya lo ven en los directos bastante Y bueno Ahora en el colegio Tenemos que hacer cosas Exactamente un poquito extrañas Pues tenemos que conseguir 50 info points Ya saben cómo se consiguen Maneras difíciles Maneras fáciles Vamos a tomarle la foto De los panties A las tres populares A tres de las populares Porque así nos dan Nos dan exactamente Unos 30 puntos Y después conseguimos Los demás De una manera Que no nos baje la reputación Porque esto Esto es muy complicado Nos baje la reputación De una manera muy 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 brutal Entonces voy a tomarle de esta Y vamos a hacerlo Súper rápido ¿Vale? Bueno chicos Ahora sí Una vez tomadas las fotos Sin bajar tanto Nuestra reputación Ahora sí Recuerden Ya tendrían 35 puntos Más o menos De 35 a 30 puntos Nos vamos a ir Hacia acá Por acá está la sala De profesores Y también Una sala de computador Por ejemplo Aquí Aquí vienen acá Y pin Nos vamos rápido Y tenemos 5 puntos más Ahora tenemos 40 Muy bien Nos pegó una de estas Del comité Tremendo Ok Vamos a ir un poco más acá Y tendremos una computadora Donde también estarán 5 puntos Ahí tendremos ya los 50 Pero también Por acá A ver Tenemos aquí una computadora Aquí está Computadora Tenemos 45 puntos Y ahora nos vamos Directamente a los baños De afuera del colegio Bueno chicos Estamos yendo a los baños Afuera del colegio Y es muy importante Que les diga una cosa Esto hay que hacerlo Bastante rápido Entre comillas Porque a las 7 y 11 De la mañana Del juego Tendremos que ya estar En la sala de clases Donde vamos a hacer La hazaña atroz Para ya matar a Osana Bueno chicos Ahora sí en el baño De mujeres Tenemos que coger aquí En el lavabo El set book De nuevo Y tendremos ya los 50 puntos Ahora que tenemos que hacer Justo acá al lado En la estatua esta Del señor director Supongo que es Vamos a darle al enter Para ya irnos Donde está infochan Vamos a pedirle el drop Y vamos a pedir Este de acá Que es la letal potion Esta poción Es la más importante Es literalmente Lo que necesitamos Para matar a Osana Así que nos va a botar Justo aquí Listo Recogemos la poción Y nos vamos a narnia Muy chicos Ahora sí nos vamos a ir Directamente a la clase Donde estará Osana Y la peli naranja Y bueno Osana también es peli naranja Es como meh La peli amarillo Y la peli naranja Bueno Ya estamos aquí Ya estamos aquí Justo Vamos a adelantar un poco El tiempo Porque ya Osana Y la otra tipa Van a llegar justo acá En inmediato Básicamente ahí están Ya llegaron Vamos a esperar A que se vayan Y aquí le vamos a colocar La letal potion Hay que tener cuidado Porque estas tipas Nos pueden llegar a ver Y nos pueden bajar La reputación No nos bajan tanto La reputación Pero hay que tener Mucho cuidado Porque si después Nos baja mucho La reputación No vamos a poder hacer Lo que tenemos que hacer Bueno aquí La letal potion Rápido 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 Denle cuidado Porque si les llegan a ver Es peligroso Es peligroso Mira nos acaban de ver Nos acaban de ver Pero nos bajó Un 20 de reputación No es tanto No es tanto Y bueno Por eso es importante Que cuando consigan los puntos A tomar la foto De los panties No se bajen tanto La reputación Porque luego No les va a dejar Entrar a clase Ya saben el problema De la animación Donde Todos les critican A Yandere Y eso Bueno vamos a tomar Una clase De cualquiera No pasa nada Pueden tomar Physical Education La que quieran Yo tomo Physical Education Así que bueno Nos vamos a ir ahora A la azotea Nos vamos a ir a la azotea Porque ahora nos vamos a encontrar Ahí a Osana A la peli naranja Y al Senpai Para ver Cómo se muere Y ahí ya tendríamos La hazaña ya hecha Prácticamente Y bueno Una vez aquí Vamos a adelantar el tiempo Ya saben cómo se hace Lo hacemos así Súper fácil Esperamos a que vengan Y ahora ya podríamos Matarlos Bueno chicos Ahora sí ya han llegado Y ahora sí están comiendo Tenemos que esperar un rato A que coman O pueden adelantar el tiempo Como yo lo voy a hacer Para ver Cómo se muere Osana Bueno Ahí está Vemos Vamos a ver cómo come Hoy se sienta a comer Muy bien Y ahora Ella se va a sentir mal Ahora mismo Ella se va a sentir Muy mal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se descuajaringa Se descuajaringa Y ya empezamos Y ya empezamos Con la masacre Matando a Osana Este es el método Más fácil que he tenido También quiero intentar Otro método Pero es después Es después Quiero intentar un poco El método que vimos En el video pasado De Yandere Que fue hace unos meses Que fue el de secuestro Y tortura Y ese quiero usarlo Para ver si el secuestro Y tortura sirve Para matar a Osana No sé si vaya a servir Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Este es un método Un poquito más De proceso largo Pero habrá que intentarlo Bueno chicos A este punto Vamos a adelantar Un poco la hora Vamos a adelantar Un poco la hora Y vamos a esperar A que la policía llegue Porque hay que adelantar La hora No les va a pasar nada Porque Yandere No va a estar implicada En esto No le van a detectar nada Porque todo está Todo está listo Solo está envenenada Se murió Caput Y así nos habremos Liberado de Osana En el Yandere Simulator Es el método Más fácil que busqué Porque hay otros métodos Como el de El de El favor del club de karate Creo que había otro De lanzarla a la piscina Habían varios métodos También había uno El más sangriento Ese no lo quiero mostrar Porque YouTube luego te dice Van Entonces no Ese no lo quiero mostrar Tal vez lo puede mostrar Pero con un poquito de censura Así que ahí vemos Bueno Ahora llega la policía Y Bueno en la escena De los crímenos Porque hay sangre Si no la matamos Con sangre Solo la envenenamos Y bueno Dice la policía Que no han localizado Las armas de los asesinos Porque no se usan Ningún arma Entonces la policía Les hace preguntas A los estudiantes del colegio Incluyendo a Yano Pero la policía No encuentra nada Y nada Listo La policía se va Chévere El senpai El senpai ya se quedó Llorando Porque era el interés Amoroso del senpai Y ahorita ¿No? Y Yano se va a su casa Tranquilamente Como cualquier día normal Y bueno Ahora podremos dormir Y ya el resto De las semanas Ya podremos Asesinar O hacer cualquier cosa Que queramos En el Yandere Simulator Ese es el método Más fácil que conseguir Así que Aplíquenlo Que es muy fácil Para librarse de Osana El problema es un poco De la reputación Pues les recomiendo Que si lo van a hacer No traten de bajarse Mucho la reputación Porque esto les va a afectar A lo largo de la semana A menos que luego La vuelvan a subir Con tareas Y un montón de cosas Bueno vamos al colegio Vamos al colegio Y ahora ya vamos a ver La escena típica De Del director Diciendo Nos lamentamos Por esta terrible tragedia Pero no Para nosotros No es una terrible tragedia Es muy oportuna Y bueno Ahí está La típica escenita Donde dicen Lamentamos Los resultados De esta terrible tragedia Y listo Y ahora si Podremos matar A cualquiera Que se nos interponga En el resto de la semana Esto Esto me dita una risita Claro que sí Claro que sí Risita Y listo ya Nos vemos un poquito Yandere cállate Listo Nos vamos Ahora si podemos matar A quien sea Quien se nos oponga No va a pasar nada El resto de la semana Ya no importa Ya no hay objetivos Después de esto Al menos de que el creador Nos vuelva a poner Las 10 intereses amorosos Del senpai Porque se supone Que son 10 Y si no me equivoco Solo está implementada Osana Entonces pues Tenemos que esperar Pero bueno Ahora sí podemos matar A cualquiera Así que vamos a hacer Una pequeña sesión De muerte Y bueno chicos Para hacer un poquito De la muerte de Osana Quiero hacer una pequeña Sesión de muerte Saber cuántos puedo matar Antes de que me atrapen Y vamos a hacerlo Con la sierra eléctrica La sierrita de mano eléctrica Y es aquí Con esta chica Que tiene la llave Para entrar a la puerta Del club De jardinería Pero hay que robarle Con mucho cuidado Porque nos va a pedir F E Y eso Y si la hacemos mal Nos va a dejar la reputación Demasiado Así que hay que tener cuidado Con eso Vamos a ver que se quede quieta Eso Ahí está Hacemos así Cuidado E Vale R Vamos E Bien E Ok E Bien Listo Tenemos la llave No nos ve Perfecto Vamos a arribar La sierra eléctrica Hay que tener cuidado Porque las del comité estudiantil Se pasan por aquí Se pasean por aquí De vez en cuando Vamos a cortarle la cara Fin Ay no, no Le he cortado la cara Le corté el cuello Ni modo Ok, ok Hay que tener cuidado Que ninguna del comité estudiantil Está por acá Cuidado, cuidado, cuidado Ninguna del comité Perfecto Creo que no No, ahí está 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 Ah Ah Coño 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 Vamos a hacer esto Por acá Eh Yo no fui Cuítate Cuítate Que no nos vea Que no nos vea Opa, opa, opa Cuidado, cuidado, cuidado Ay Cuidado Lo vio, lo vio, lo vio Lo vio Lo vio Pero no nos vio nosotros No nos vio nosotros Bien Bien No nos vio nosotros Solo se va A por la chica Supongo Se va a ver a la chica Supongo que sí, ¿no? O a ver una profesora Se fue por una profesora Para Para Supongo llamar a la policía, ¿no? Supongo que sí Nos vamos a llevar la sierra Y vamos a matar a quien podamos Ahora mismo Eh A los de ella no A los de ella no Porque esos de pelea Te van a pelea Te van a pelea Halo un bate de béisbol Y quedas sonso Quedas tonto Quedas tontito Eh, me ven con sangre Me ven con sangre Esto es de mucho peligro De mucho peligro Porque como nos ven con la sangre Tenemos que tener mucho cuidado Con esto, ¿no? Ya no tenemos la sierra Eh Cierto Vamos con el quenife Toma, perro Pin Por puto Nos vamos Nos vamos Vamos a ver si podemos llegar A la A un nivel de De cordura muy bajo Chin Cachín Cachín Nos fuimos A ver, aquí hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Muere Muere Dale Pin 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 Por resistirte Vámonos, vámonos, vámonos Que tenemos que bajar el nivel de cordura Al máximo No, nos vio Nos vio la del comité Nos vio la del comité Sáquese 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 Como hacerlo, si les gustó, danle un fuerte like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Recuerden que hago directos por mi canal de Twitch Que encontrarán aquí abajo en la descripción Y nos vemos hasta la próxima, chau chau